Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer palomitas de maíz Corazón de melón Venus salida del mar Del negro de un mejillón Son tus ojos en su punto de sal Sabor de amor Tu olor me da hambre Si no estás mi amor Puedo beser Labios de fresa Sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa Sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa Sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Es el sabor Es el sabor de tu amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Boca de la fruta de la pasión Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer naranjas en agosto Y uvas en abril Sabor de la fruta de la pasión Es el sabor de amor Espuma de amar Fiel de melocotón Por día de parada Sabor de amor Amor Labios de fresa Sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa Sabor de amor Labios de fresa Sabor de amor Labios de fresa Sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa Sabor de amor Un pan de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Un pan de la fruta de la pasión Es el sabor de tu amor Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver Son cosas del destino, siempre me quiero volver El horizonte se confunde con un negro telón Y puede ser, ¿cómo decir que se acabó la función? Ha sido divertido, me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te piense en los pies No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertar mejor que salga el sol Yo sé llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar tu mitad de mi corazón Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué Por hacerse por los bares donde se bebe sin ser Virgen de la locura nunca más te voy a arruzar Que me enterar de los pecados que me quieres quitar Será más divertido cuando no me toque verte Sigo apostando en cinco, cada dos por tres, sale seis Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertar mejor que salga el sol Ya sé llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar tu mitad de mi corazón No sé restar, no sé restar, no sé restar tu mitad de mi corazón Porque te voy a despertar mejor, me he perdido Si te voy a despertar mejor, me he perdido Me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he salido querer Quieres bailar conmigo puede que te pide los pies No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme por que salga el sol. Ya sé llorar alguna vez. Y de sobte el temps sembló aturar-se. M'aparegui entre els dubtes la certeza que mai oblidaria aquell somriure tímid i sincer. I és tan bonic que surti el sol, però aquest matí ens porta al dol, perquè els avions no esperen els capritxos dels amants, així com tu, així com jo. La nit se'ns havia quedat tan curta, com ofegada en copes de ginebra. Al veure't a la llum d'aquella albada, vaig saber que sempre me recordaríem d'enyorança aquest moment. I és tan bonic que surti el sol, però aquest matí ens porta al dol, perquè els avions no esperen els capritxos dels amants, així com tu, així com jo. I és tan bonic que surti el sol, però aquest matí ens porta al dol, i demano al ser el que en regall un minut més per passar amb tu, i tu amb això. Tant exigent, tan impacient, el dia ens desperta del sol i més vell, ens queda el gest del nostre Déu, regust agrador dels cançons. Recordar que és tan bonic que surti el sol, però aquest matí ens porta al dol, i demano al cel que em regali un minut més per passar amb tu. I és tan bonic que surti el sol, aquest matí ens porta al dol, i demano al cel que em regali un minut més per passar amb tu. Fidels al repte amb tu, no hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni final. Invencibles! 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 Al final! Invencibles! I amb tu, i amb tu som intrèpids navegants, a la conquesta dels set mars, i unes i agosarats, hàbits d'aventures. Com, ni l'Amstrung o James Cook, el desig d'anar més llunc, Cap a mons desconeguts i els seus misteris junts. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles. Invencibles.